Amigo, no sé por qué Te caigo tan mal por esa joven que se ha enamorado de mí Yo no tengo la culpa que haya encontrado en mí Lo que tú no le das, lo que tú no le das Déjame explicarte esto Ella necesita un hombre que le brinde amor y seguridad La seguridad de enamorarse sin que le paguen mal Sin que le paguen mal Sin que le paguen mal Ella ya es una mujer que necesita calor Necesita escuchar que la quiere Y que le hablen palabras, le hablen palabras de amor Porque es una mujer que necesita amar Y tú te la pasas helando sin ninguna razón Ella te ha brindado confianza y hasta yo siempre te respeto Pero tu inmadurez la hizo perder la razón La hizo perder la razón La hizo perder la razón Hiciste que se fijara en mí Encontrando una ilusión Y hasta anoche nos vimos Olvidándonos de ti Bueno, te envolvimos haciendo el amor Con mucha pasión Con mucha pasión Ahora dime tú Si crees que hice mal Le di lo que necesitaba Poco a poco y sin pensar Ahora será mía para siempre Para siempre Hasta el final Revilla Record La marca de los éxitos